En el grupo de estudio interactuamos diferentes tipos de personas, donde hemos aprendido a construir metas y a soñar juntos con base al concepto de economía solidaria. Este concepto es nutrido con los saberes de todos y cada uno, personas que tienen un rasgo larguísimo recorrido desde sus saberes ancestrales que han sido heredados de generación en generación y también personas que han pasado por una academia. Aquí hemos aprendido, o en mi caso particular, he aprendido que un mundo diferente es posible, un mundo donde todos quepamos, donde haya más equidad, donde haya más igualdad y esto es posible con base al cooperativismo. La diferencia está en confiar.